Música Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo me su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, vivo el Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo lo estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré.